Música Miguel, la verdad es que es un orgullo que con tus padres puedas compartir una fiesta importante Sí, la verdad, nosotros estamos realmente orgullosos y la verdad que poder vivir una experiencia de este tipo tanto con el papá como con Andrés, yo creo que va a ser algo impresionante Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a todos ustedes El fanático se rodea a full Música La gente es genial, ya sabes, muchas personas y muchas espectadores es fantástico Música 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 Gracias por ver el video.